Algo que hemos dicho de distintas maneras esta noche, pero quería de alguna manera plantear hoy es la primera pregunta que quiero responder y es porque este grupo, que es la UCR Salto, funciona bien, ha funcionado bien durante estos años. Ha comenzado con Estela, siguió con Choco, hoy con Fernando. Este grupo tuvo una continuidad en el tiempo que dio resultados, que tiene resultados palpables, tiene un radicalismo fortalecido, con presencia institucional en el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. A mí se me ocurre una primera respuesta. En este momento conviven en el radicalismo saltense tres generaciones. Hay una generación que yo le digo, los más grandes que nos marcan el rumbo y que están muy bien representados por Claudia, por Estela, por Nelly, que nos ponen los pies en la tierra y nos marcan el rumbo como cuando por ahí desviamos un poco el camino. Hay una segunda generación que nos ha tocado, lo que yo llamo la generación intermedia, nos ha tocado en estos años hacernos cargo de cargos partidarios, pero también de cargos en el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. Y por último hay una generación con mucha fuerza, con mucho empuje, que es la juventud, que como bien decían recién Connie y Sofi, no son sólo el futuro, sino sobre todas las cosas son el presente del partido, que empujan con muchísima fuerza y que seguramente ocuparán muchos de los lugares de decisión política en los próximos años. Bien, esas tres generaciones están conviviendo hoy en el radicalismo local y está efectivamente esa amalgama dando resultado. Pero creo que hay también una forma de gestionar el partido y de ocuparse de los lugares públicos que tiene que ver con una conducción coral. Nosotros no tenemos un liderazgo férreo como puede tener otro partido, una conducción personalista. Tenemos una conducción más bien coral y muchas veces no importa quién es el director de la orquesta, sino cómo juegan las voces, cómo juega el conjunto. Y en esa coralidad creo que somos más fuertes y estamos generando un nuevo tipo de conducción política. Así que bueno, esas son algunas de las razones por las cuales creo que este grupo funciona muy bien y tiene mucho para darle asalto en estos años venideros. Y esta es la segunda pregunta, ¿qué podemos aportar? Siempre que la ciudad y la nación necesitó del radicalismo, el radicalismo estuvo presente y creo, como siempre les digo, que tenemos una oportunidad maravillosa en el 2023. Cada 20 años Salto le dio la oportunidad, por lo menos en lo que es la democracia moderna, a un espacio no PJ de gobernar la ciudad. En 1983 con Gustavo Menéndez, en 2003 con Edgardo Burgos. Yo creo que seguramente en el 2023 con alguno de quienes está hoy aquí o quienes integra el Frente Juntos, vamos a tener la posibilidad de regir nuevamente los destinos de la ciudad. Hoy cumplo cuatro años al frente del partido y como presidente puedo decir que me siento agradecido y privilegiado de haber sido representante del partido, de este partido centenario que siempre estuvo a la altura de las demandas de la modernidad. Un partido que siempre fue un partido de vanguardia, partido popular y reformista, que transitó tres siglos con esplendor y con altibajos, y que este último siglo fue muy duro. Tuvimos la crisis de 2001 en la presidencia de la Rúa, tuvimos una crisis de representatividad, un sistema político de frentes electorales al cual el partido nunca fue adepto y todas esas cosas se sintieron en Salto. Del 2001 al 2021, el radicalismo de Salto estuvo ocho años sin tener representación en el Consejo Deliberante. Estuvo 17 años sin tener un consejero escolar. Estuvo intervenido. Pero desde 2009, gracias a un grupo de personas que se pusieron el partido al hombro y que entendieron el valor de las alianzas, comenzó a entender el juego del sistema político de frentes, volvimos al Consejo Deliberante, volvimos a abrir el partido.